y a salir espiritualmente refinado después de este proceso que se está permitiendo. Pido que nos ayude a entender el pasaje que estudiamos esta noche, ayúdenos a aplicarlo a nuestra vida, ayúdenos a entender y mirar la seriedad de lo que va a estar pasando durante la tribulación, que nosotros podamos entenderlo para poder explicar a otros y también para que nos desafíe diariamente a hacer lo que usted quiere que seamos como hijos suyos. Pido que nos use y nos hable en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. La semana pasada miramos el abrir del libro de siete sellos. Eso comenzó al principio de capítulo 6. Estábamos mirando que en el cielo Juan vio el libro de siete sellos. Explicamos que no era como un libro de hoy, sino que era como un rollo que se abría y cuando pelabas un sello o abrías un sello podías ver otra parte del libro y no había nadie digno para abrirlo, pero entró Cristo y Cristo era digno. Cristo es digno porque Él es el que vino, el que no pecó, el que vino como hijo de Dios. Y Él abriendo el libro representa como Él va a estar juzgando la tierra. Y Él dijo eso durante su ministerio aquí en la tierra. Él dijo que Él iba a juzgar la tierra. Y realmente el juicio que viene durante la tribulación es a causa de que el mundo ha rechazado a Cristo. Nos explicamos eso un poquito la semana pasada cuando miramos los primeros cuatro sellos y cómo Dios va a estar juzgando y todo lo que vamos a leer durante la tribulación. Y mirarías versículos de la Biblia que dice que Dios es amor. Y luego miras versículos de la Biblia donde vimos la semana pasada que Dios permite que se muere el 25% de toda la población del mundo. Y cómo puede ser que un Dios sea un Dios de amor y al mismo tiempo Él castigue o permita morir a tanta gente. Ya hemos explicado que Dios ha sido muy misericordioso. Dios ha permitido que el hombre lo rechace y lo resista y viva su vida sin Dios. Y realmente burlando, escupiendo en la cara de Dios durante mucho tiempo. Pero va a llegar el tiempo cuando Dios va a juzgar esta tierra por haber rechazado a Él y a su palabra. Pero específicamente por haber rechazado a Cristo, su Hijo, que vino y Dios en amor sacrificó a su Hijo para que Él viniera y muriera por nosotros. Y el mundo en vez de aceptarlo y recibirlo, lo ha rechazado. Entonces Cristo abre este libro de siete sellos que realmente es un libro que nos cuenta del juicio de Dios. Este libro es el libro que trata del juicio de Dios para con aquellos durante la gran tribulación. Bueno, explicamos que el rapto va a suceder antes de estos eventos. Entonces todos los que son creyentes verdaderos, los que han puesto su fe en Cristo Jesús únicamente. Estuve contestando algunas preguntas aún esta tarde. ¿Qué pasa con aquellas personas que aceptan a Jesús pero verdaderamente no entienden? Hay algunos en algunas denominaciones y religiones. Quizás algunos escuchando esta noche que piensan que, bueno, tengo que aceptar a Cristo pero después tengo que cuidar mi salvación y si no la cuido voy a perder mi salvación. Y bueno, la Biblia enseña que alguien que cree que Cristo me va a salvar pero también yo me voy a salvar, eso realmente es salvación por obras y realmente no es salvación por gracia. Y esa gente realmente no ha puesto su fe totalmente en el Señor Jesucristo. Pero los que realmente han sido salvos, los que han puesto su fe en Cristo de corazón, vamos a ser arrebatados, tanto los que viven como los que mueren y eso va a suceder antes de que suceda la tribulación. Y en el cielo vamos a pasar siete años adorando a Dios, adorando a Cristo. Vamos a tener el tribunal de Cristo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Vamos a ver la cena de las bodas del Cordero también más adelante en el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a estar en el cielo gozándonos con el Padre y mirando cara a cara a Cristo quien nos salvó. Pero mientras nosotros experimentamos este tiempo tan dulce en el cielo, la escena que se está desarrollando en la tierra es otra totalmente diferente. Entonces los cuatro sellos que miramos la semana pasada, estos suceden durante los primeros tres años y medio de la tribulación. Quiero explicar que la tribulación son siete años, pero realmente se divide en dos periodos de tres años y medio. Entonces los primeros tres años y medio son los años de tribulación, pero no son tan severos como los últimos tres años y medio. Entonces las primeras cuatro sellos suceden durante la primera parte de la tribulación y estos próximos dos que vamos a estudiar esta noche suceden durante el segundo periodo de tres años y medio. Ahora miremos versículos nueve y once al once porque aquí tenemos el quinto sello. Se abre el quinto sello. Es muy diferente porque realmente no es juicio, sino que nos deja saber lo que sucede y sucede algo que va a traer juicio más adelante por causa de lo que se hace. Miren el versículo nueve. Dice así, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora habla, va a hablar bastante en el libro de Apocalipsis acerca de este altar que está en el cielo y habla que debajo del altar ve las almas de ciertas personas y dice que son personas quienes han sido matados o han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces el quinto sello estamos viendo otra vez una escena en el cielo y lo que estamos viendo es las almas de aquellas personas que han puesto su fe en Cristo durante la tribulación. Quiero que entienda esto. Los que fuimos arrebatados ya en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 miramos que los que fuimos arrebatados estamos ahí delante del trono y somos representados por los 24 ancianos pero aquí vemos otro grupo que son sus almas están en el cielo pero están en un lugar aparte. No es el purgatorio, no es un lugar de sufrimiento sino que ellos están, si podemos mirarlo así, están como en una sala de espera y van a estar ahí mientras cada día se están añadiendo más personas y los que se están añadiendo a este grupo son los mártires de la tribulación. Son aquellas personas que entraron a la tribulación porque no conocían de Cristo pero durante la tribulación como resultado del ministerio de los dos testigos y los 144.000 testigos que vamos a ver más adelante muchos de estos que son salvos van a ser judíos porque acuérdense, el judío hoy no acepta a Cristo como el Mesías ellos cuando viene el anticristo van a poner su fe en el anticristo y van a pensar que él es el verdadero Mesías pero cuando el anticristo empieza a cambiar y empieza a ver muerte y sangre y hambre y empiezan a ver que este anticristo no refleja el Cristo que ellos están esperando se van a dar cuenta en ese tiempo que el primer Jesús, el Cristo verdadero que nosotros adoramos que él es el verdadero Cristo y muchos judíos durante la tribulación se van a convertir a Cristo pero el anticristo los va a perseguir especialmente durante los últimos tres años y medio la persecución va a ser severa y ellos van a morir y aquí los tenemos que están en el cielo y están clamando a Dios mire versículo 10 lo que dicen y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra están diciendo Señor ¿por qué no has juzgado? ¿por qué no te has vengado de este anticristo? de sus ejércitos de los que nos mataron de estos que están ¿por qué no te has vengado? ahora para un momento ahí sabemos que en el Nuevo Testamento durante la época de gracia que es la que estamos viviendo ahora en la época de la gracia o el tiempo de la gracia Dios nos ha mandado a amar a nuestros enemigos de hecho Cristo mismo dijo en la cruz cuando estaba ahí colgado dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero aquí tenemos unos santos ya en el cielo ahora no pueden pecar en el cielo gloria a Dios por eso no vamos a poder pecar en el cielo y ellos dicen Señor vengate de ellos pensaríamos que buscando venganza sería una actitud incorrecta para el cristiano si Cristo nos dijo que debemos de amar al enemigo y debemos de orar porque el que nos aflige y debemos de ser así como él era ¿por qué ahora ellos están orando de que Dios se venga de los que los mataron? bueno porque la época de la gracia como la conocemos hoy no va a ser la misma durante la tribulación vamos a estar en otra dispensación y no tengo tiempo de meterme pero a través de los tiempos en la Biblia Dios trata de diferentes maneras dependiendo de los tiempos por ejemplo bajo la ley si alguien era encontrado en adulterio debían de haber de apedrearlo si tenían adulterio hoy no aplica eso estamos en el tiempo de la gracia bueno en este tiempo de la tribulación es el tiempo no de la gracia de Dios pero del juicio de Dios ahora habiendo dicho eso Dios es un Dios de gracia a través de todos los tiempos entonces no vamos a estar en la época de la gracia sino que Dios va a estar juzgando pero aún en el tiempo de juicio para aquel que viene a Cristo y acepta a Cristo Dios le va a dar de su gracia entonces ellos aquí están pidiendo que Dios se venga de aquellos y mire lo que Dios les da en el versículo 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen si tienes su vida subraya eso porque me gustaría que habláramos eso un momentito que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos entonces Dios le dice que se queden todavía ahí donde están en este lugar debajo del altar están en el cielo pero están en un lugar aparte y se tienen que estar aquí un tiempo más porque van a haber más muertos durante la tribulación y van a venir y van a estar aquí ahora pare ahí un momento si ellos aceptaron a Cristo en la tribulación y estaban obedeciendo a Dios y aceptando a Cristo pero aquí Dios permitió que el anticristo los matara diría uno pues si ellos son los escogidos los que aceptaron a Cristo los que se entregaron a Cristo los que obedecieron el mensaje de los testigos aceptaron a Cristo porque es que Dios permite que ellos se mueran pues la palabra que le dije que subrayara se acuerdan míralo otra vez dice se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo ahora el hecho de que ellos murieron no fue algo malo sino que su muerte les dio descanso ahora hay algunos que tratan de usar de pasajes como este de que realmente nuestra alma no está en el cielo sino solamente estamos descansando ahí como en una nube ahí flotando nomás nuestra mente pero lo que tiene que decir este versículo es esto Dios por medio de permitir que murieran en la tribulación realmente estaba permitiendo que tuvieran descanso descanso de persecuciones descanso de algunas de las plagas que iban a venir Dios permitió que murieran como un rescate quiero que aprenda esto hermano a veces la muerte para un cristiano no es siempre malo Dios puede permitir nuestra muerte y no debemos de mirar la muerte como algo oh pobrecito oh que mal se murió pues lo único que pasa es que nos ganamos el cielo entonces Dios dice descansen un tiempo más mientras viene esto les dio vestiduras blancas que representa la justicia y la salvación que tiene entonces durante la tribulación va a haber gente salva ahora vamos a hablar un poquito más adelante en nuestro estudio quien puede ser salvo quien no puede ser salvo pero lo que sabemos es esto van a haber hombres predicando la palabra de Dios va a haber gente que va a ser salva y va a haber gente que va a morir por ser fiel a la palabra y a la fe en el Señor Jesucristo ahora miremos el sexto sello ya terminamos la mitad del mensaje miren versículo 12 porque ahí tenemos el sexto sello dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre ahora cuando dice esto es también muy probable sucediendo durante la segunda parte de la tribulación dice que hay un gran terremoto y no solamente dice que hay un gran terremoto pero dice que se oscureció el sol y era como negro como tela de silicio dice que la luna se volvió toda como sangre era roja como el color de sangre no significa que la luna se convirtió en sangre algunos dicen que lo que va a suceder es que el terremoto va a causar vamos a ver un momento que va a causar que se muevan los montes y que se muevan las islas y va a causar muchos volcanes que vayan a eruptar y como resultado de eso lo que es la ceniza en el aire va a oscurecer el sol y por el color del fuego y de la llama va a hacer ver la luna como si fuera roja y eso es lo que está significando realmente quisiera tener una buena respuesta para usted no sabemos exactamente como Dios va a hacer esto lo que sabemos es que como juicio ahora en los primeros sellos era el anticristo castigando al hombre era el hombre tratando mal al hombre pero en este juicio ahora Dios se mete específicamente y Dios usa su naturaleza escúchame su naturaleza que él creó para que el hombre disfrutara para que el hombre tuviera una mejor vida y Dios usa su hermosa creación para castigar al hombre y ahora causa este terremoto y se vuelve oscuro y la luna está roja miren el versículo 13 dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento entonces van a caer estrellas del cielo quizás lo que llamaríamos en inglés meteors o meteorites van a caer del cielo va a causar daño también en la tierra sin duda esas estrellas van a estar causando daño y destrucción sigo lo 14 dice y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar ahora eso no significa que las montañas rockies que están en Colorado pasó el terremoto y ah mira están en Oklahoma sería bueno tener un poquito de montañas aquí en Oklahoma sino que significa que el terremoto va a ser tan fuerte que va a haber movimiento quizás van a haber algunas islas que van a quedar inundadas quizás algunos montes donde realmente se van a caer o se va a haber una división o se va a abrir la tierra o va a causar un valle pero la tierra va a temblar de tal manera que la tierra no va a quedar igual las montañas no van a quedar igual las islas no van a quedar igual va a ser un terremoto fuerte como resultado de este juicio miren lo que pasa en el versículo 15 dice y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre ok ahora eso nos dice para decir esto todos no importa si eran ricos no importa si eran pobres no importa si tenían poder si eran siervos si era el dueño de su compañía o el chalán en su compañía todos los hombres de la tierra van a tener el mismo temor y todos van a sentir la misma aflicción dice dice el final del versículo 15 que todo libre todos siervos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas porque se van a esconder en cuevas y entre las piedras de las montañas pues nos dice porque miren el versículo 16 y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero ahora la pregunta es esta ¿cómo saben ellos que Dios está en el trono? ahora si se fijó unos versículos antes dice ahí en el versículo 14 que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla que el cielo se abre como un pergamino es probable no podemos comprobar esto es probable que Juan está usando la terminología y él está diciendo para referirse a Dios el que está sentado y para referirse a Cristo del cordero pero si su Biblia dice lo mío que la mía miren otra vez dice y decían esto es lo que la gente decía que los montes y las peñas le decían caer sobre nosotros escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero nos da a entender que la posibilidad existe de que todos los hombres de la tierra cuando suceden estos terremotos y el sol se oscurece y la luna se pone rojo que Dios abre el cielo escúchame abre el cielo de tal manera que el hombre puede mirar hacia arriba y en una manera u otra ellos pueden ver a Dios en el trono y pueden ver a Cristo como el cordero para que no quede ninguna duda cuando ellos están experimentando esta gran aflicción y este gran dolor Dios va a dejar claro esto no es global warming esto no es algo por el niño o por la niña esto no es un desastre natural lo que ustedes están experimentando es nada más que mi juicio y el hombre va a mirar hacia el cielo y va a hablar piensen que locos van a estar para estarles hablando las montañas y les van a decir escóndanos escóndanos del que está sentado en el trono miren la última parte del siglo 16 y de la ira de quien el cordero escóndenos de la ira del cordero la ira de Cristo y van a reconocer Cristo el cordero de Dios está juzgando el mundo miren versículo 17 porque el gran día de su vida ha llegado y quien podrá sostenerse en pie van a reconocer escúchame vamos a terminar en cinco minutos van a reconocer dos cosas van a reconocer este juicio que estamos experimentando es porque el día de la ira de Dios ha llegado la misericordia de Dios se ha acabado y el juicio de Dios ha comenzado y la última parte del siglo 17 van a decir quien podrá sostenerse en pie quien puede resistir quien puede resistir la grandeza de Dios quien puede hacer algo contra el juicio del Señor ahora estaría bien que hubiera un versículo 18 que dijera y como causa de la ira aceptaron a Cristo o se arrepintieron de su pecado quiero enfocar eso ellos reconocieron que era Dios reconocieron que lo que estaban experimentando era resultado de la ira de Dios reconocieron que no podían hacerle frente a la ira de Dios Dios es tan grande que no podemos tenernos en pie contra Él reconocieron muchas cosas pero no hubo ningún arrepentimiento quiero decir esto el pecado puede endurecer el corazón del hombre a tal punto que el hombre aunque reconozca su pecado y reconozca el juicio de Dios por su pecado todavía no ofrece ningún arrepentimiento por su pecado miramos en este pasaje la diferencia entre reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado deja muy claro aquí ellos entendían y reconocían que ellos estaban mal y que la ira de Dios estaba contra ellos por lo que ellos habían hecho pero solo reconocieron hay algo en nuestra mente que nos hace sentir que si reconocemos nuestro mal estamos bien no pues yo como esposo yo le dije a mi esposa yo sé que estoy mal mi amor yo reconozco mi error hermana ¿verdad que eso es suficiente que Él reconozca? no usted no quiere que Él reconozca usted quiere que Él se arrepiente y trate de nunca más hacerlo delante de Dios es lo mismo no es solamente reconocer que estamos mal no es solamente reconocer que hay pecado es reconocer y es arrepentirnos y vamos a verlo durante el resto del libro de Apocalipsis vamos a ver en otras ocasiones donde va a decir que la gente se escondía de la ira de Dios pero no hubo arrepentimiento en su corazón entonces quiero hablarle a dos grupos terminando quizás usted está aquí y no conoce no conoce a Cristo usted es un pecador que nunca jamás ha puesto su fe en Cristo se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Cristo como su salvador personal quiero decirte reconocer que eres pecador no es suficiente decir no así pasó un hombre yo le he fallado al Señor es cierto eso no es suficiente usted tiene que reconocer la vida que yo he vivido ha sido una vida contraria a la que Dios quiere que viva yo me arrepiento de esa vida y me someto a vivir la vida que Dios quiere para mí es arrepentimiento genuino quizás como cristiano está mirando esta noche quizás hermano de nuestra iglesia quizás fiel en otra iglesia quizás no va a ninguna iglesia actualmente pero es cristiano usted sabe que usted ha puesto su fe en Cristo sabe que hay cosas en su vida que no están bien ni yo las reconozco pastor yo sé quizás ahí en su sala podría levantar la mano y decir yo reconozco hay cosas que que no están bien bueno el reconocerlo es el primer paso pero no es suficiente él tiene que reconocer que está mal y llevar que ese juicio de Dios o Dios obrando en tu vida Dios hablando a tu corazón y te da esa convicción del Espíritu Santo donde sabes esto no está bien usted tiene que permitir que eso traiga un arrepentimiento genuino en su vida vamos a seguir mirando que el juicio de Dios en este libro se va a poner mucho peor algunos van a seguir siendo salvos pero en general va a seguir diciendo que el pueblo de Dios no se arrepintió hermano eso debe ser un motivo para nosotros un desafío para nosotros de ser fieles en compartir y predicar el evangelio de Dios porque el mundo puede arrepentirse hoy y evitar todo lo que vamos a ver en este libro vamos a despedirnos en un momentito y nada más quiero animarlo que tome un tiempo quizás ahí con su familia en oración examine como quizás Dios haya hablado a su corazón comparta el mensaje para alguien que quizás no conoce del Señor Jesucristo y esperamos verlos otra vez aquí el miércoles a las 7 para comenzar el servicio en vivo tengas su biblia lista nos hará algunas preguntas el miércoles a las 7 seguimos con nuestro estudio de proverbios si necesitan algo por favor avísenos mándenos un mensaje mándenos un email a ayudabautista okc at gmail.com y podemos tratar de ayudarles si se puede tenga una mano nuestra iglesia se enferma necesita algo por favor ayúdenos y queremos servirle por lo pronto estamos orando los unos por los otros los amamos y los queremos mucho que el Señor los bendiga pasen buena noche que el Señor Jesucristo